¿Cómo no nos van a votar a nosotros los españoles que trabajan? Esta ciudad es un ejemplo. Una ciudad estratégica para España. No solo una ciudad histórica, que fue la punta de lanza de lo mejor de nuestra historia, al otro lado del mar. Pero hoy una ciudad turística, una ciudad industrial, llevada a la ruina. No tienen perdón. Jóvenes en paro y familias sin futuro. La segunda provincia de España en desempleo. Las calles y barrios entregados a la inmigración ilegal que promueven con su torpe política internacional y con su efecto llamada entregadas a la delincuencia y entregadas también al narcotráfico. Y los pescadores y vecinos del campo de Gibraltar arruinados por la competencia desleal de los piratas que gobiernan en la roca. ¿Y dónde están los sindicatos? Concertados. Ahí están los sindicatos concertados. Sindicatos de clase, se hacen llamar. Sí, son sindicatos de clase. Son sindicatos de la clase dirigente. Porque todo lo que dicen esos sindicatos es lo mismo que se escucha en los despachos de las grandes multinacionales. Gracias. Gracias.